Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien en este día. Mi nombre es María. El día de hoy queremos compartir con ustedes otra biografía. En la ocasión anterior les compartimos la biografía del autor afrocolombiano Manuel Zapata Olivella. En esta ocasión traemos un nuevo personaje. Se trata nada más y nada menos que de Laura Restrepo. Laura Restrepo Casabianca nació el 1 de enero de 1950 en la ciudad de Bogotá. Afortunadamente en la actualidad cuenta con la edad de 71 años. Aparte de ser una gran escritora, es licenciada de filosofía y letras de la Universidad de los Andes ubicada en la ciudad de Bogotá. A lo largo de su carrera literaria ha recibido varias distinciones, como lo han sido el Premio Alfaguara de Novela Premio Sor Juana Inés de la Cruz y la Beca Gujemen en el año 2006. Los géneros a los cuales enfocó su literatura ha sido la novela y el ensayo. Entre los libros más destacados de esta autora se encuentra Delirio, Leopardo al Sol y la novela Novia Oscura, entre otros. El padre de Laura Restrepo tuvo gran influencia en su vida, tanto a nivel personal como profesional. A continuación leeré una cita extraída del sitio web La Fuente del Saber, la cual da cuenta por palabras de la propia Laura Restrepo aquello que estoy diciendo. Abro comillas. Tuve una infancia muy feliz. Un padre, una madre y mi hermana. Llena de viajes, muy nómada. Siempre estábamos viajando por todas partes. Mi padre no creía en la educación convencional. Entonces mi madre nos metía en colegios y mi padre nos sacaba. Él estaba siempre preocupado porque le diéramos, porque conociéramos los museos, los conciertos. Fue una infancia muy libre y feliz. Cierro comillas. Bueno, aquí pues queda muy claro que a pesar de que el padre no estaba de acuerdo con la educación institucional, estaba muy preocupado porque sus hijas recibieran una educación adecuada. Solamente que no confiaba mucho en que en el colegio esta educación se fuera a generar de buena manera. Él tuvo una gran influencia en la vida de Laura Restrepo, ya que fue justamente la persona que la condujo hacia la lectura y el amor a la sabiduría y el conocimiento. Para hablar de la juventud de Laura Restrepo, como dijimos anteriormente, ésta se vio influenciada por su padre, tanto en su vida personal como en su ámbito profesional. Laura mostró sus virtudes desde temprana edad para la escritura, ya que a sus nueve años escribió su primer cuento en el cual contaba la historia de una familia campesina. Pero no fue sino después de veinticinco años en que ella se tomaría en serio lo que sería su profesión principal. Y esto es debido a que su padre fallece y ella decide hacerle un honor a través de la escritura. Con tan solo dieciocho años perteneció al movimiento del trotskismo, el cual es una contraposición a lo que es el stalinismo. Estas dos corrientes se derivan del marxismo y las dos vienen siendo corrientes comunistas. Y el fundamento del trotskismo es que se debe instaurar el comunismo a nivel internacional y no solo de forma local. Para decirlo más fácil, podríamos decir que el trotskismo es la izquierda dentro del comunismo y el stalinismo es la parte derecha de este mismo. Bueno, el hecho es que Laura fue miembro activo de este movimiento y debido a ello le encomendaban misiones, principalmente en Colombia, Argentina y España. Y donde no existe una empatía hacia el gobierno, dice que es muy difícil que se desarrolle una cultura educativa. En 1970, donde se disputaban las elecciones Misael Pastrana Borrero y Gustavo Rojas Pinilla, que eran los principales candidatos a la presidencia en ese año, las elecciones dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero. Tras esta derrota de Rojas Pinilla, se forma un movimiento el cual alega que hubo fraude en las elecciones y se denomina M-19, Movimiento 19 de Aurel. Este grupo guerrillero que tuvo vigencia durante 20 años y del cual tenemos que hablar, ya que Laura Restrepo fue nombrada por el presidente Belisario Betancur en 1983 como miembro de la Comisión de Paz, Diálogo y Verificación. Y esto era importante, ya que era la primera vez en Latinoamérica que se sentaba a negociar un gobierno con un grupo armado para buscar una solución al conflicto. Estrepo expresó lo siguiente, abro comillas. Está claro que había gente que quería la paz, que era esta gente del M-19, y unos que no la querían, que era esta gente de las oligarquías colombianas, horrorizados ante la posibilidad de hablar con el enemigo, cierro comillas. Estas primeras mesas de diálogo no rindieron frutos, pero sí tuvo consecuencias en la vida personal de Laura, ya que fue víctima de diferentes amenazas, y esto la llevó a un exilio de cinco años en los cuales fue residente en México y Cuba. Como nos damos cuenta, Laura tiene una larga trayectoria en diferentes contextos políticos. También trabajó en el Partido Socialista Obrero Español y fue a la frontera entre Nicaragua y Honduras para escribir acerca de la guerra que existía entre sandinistas y los contras. Laura Restrepo, antes de dedicarse a ser escritora, tuvo varios empleos. Entre estos está el empleo de maestra, el cual inició a sus 17 años. Posteriormente se dedicó a ser periodista y finalmente terminó siendo escritora. Vamos a hablar un poco acerca de sus obras. En las obras de Restrepo nos damos cuenta que ella está influenciada por el periodismo, ya que vemos en sus obras una investigación previa al tema abordado y muchas veces nos damos cuenta que sus obras también tienen un trasfondo cultural e histórico. El recurso narrativo que más se utiliza en sus novelas es el de ceder la voz a sus personajes para que éstos sean protagonistas o testigos de la historia que se está desarrollando. En 1986 escribió durante su exilio Historia de una traición, un libro que luego sería reeditado en 1998 y pasaría a llamarse Historia de un entusiasmo. En 1989, también durante su exilio, escribió La isla de la pasión, libro con el cual daría a conocer su talento para la escritura y se abriría camino entre otros escritores ya a nivel internacional. En 2001 escribió La multitud errante. En 2004 llegaría a la cúspide de su éxito con su novela más aclamada, que se llama Delirio. En esta novela cuenta la historia de Agustina, una chica que pierde la razón, y de su pareja Aguilar, quien investiga el trasfondo de qué es lo que la ha llevado a este estado. Entre otros títulos, tenemos también Demasiados héroes, que fue publicado en 2009, y Hot Tour en 2012. Y uno de sus libros más recientes, que fue publicado en el 2018, llamado Los Divinos. El libro en el cual cuenta la historia de Juliana Zamboní, una niña de 7 años, que fue secuestrada, violada y torturada por Rafael Uribe Noguera. Este caso fue muy mencionado en el 2016, año en el cual ocurrieron estos actos, en el que Laura quiere mostrar esa realidad cruda que sucede en nuestro país. Gracias por ver el video.